FASTY PREMIER, AL DÍA CON LAS PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS CUATRO LUNAS Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Centro de Navidad y los invito a todos ustedes para que vean Cuatro Lunas Un filme de Sergio Tobar Velarde La película para mí ha sido como un bálsamo para un corazón que venía golpeado de muchas cosas y fue fantástico poder liberarlo Hugo Catalán, Sebastián Rivera y la magistral actuación de Alex de la Madrid Lo que tiene la película es que de todos los personajes, que todos tenemos un poquito de todos es darte cuenta cuando has transitado por ese lugar, que has pasado por terminar una relación, por ese dolor Mauricio es un niño como de 11 años, tiene un primo más grande y llega el momento en que no sabe si es gusto o es porque quiere ser como él ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Su amigo Alejandro Belmonte No se pierdan Cuatro Lunas en todos los cines Un saludo enorme para Golden Premier Cuatro Lunas FASTY PREMIER Vistazo al cine actual Golden Premier FASTY PREMIER FASTY PARA FASTY EXTERO